En este momento se está haciendo una reunión en la Quinta de Olivos, donde están los mayores traidores de nuestro país, a saber Alberto Fernández, Axel Chiqui Kicillof y Rodríguez Berreta. Y aparentemente ya salieron a decir que la cuarentonta va a durar al menos hasta el 8 de junio, cuando la fecha anterior era el 24 de mayo, hoy es 20 de mayo de 2020. O sea, cuatro días antes ya te están diciendo que la estiran una semana más, ¿y cuánto más la van a estirar? Otra semana más y otra semana más, porque dicen que como mínimo va a ser hasta el 8 de junio. Bueno, la cuestión es muy simple. ¿Cuánto más la van a estirar? Yo te voy a dar la aposta. La van a estirar lo que la gente aguante. Es así de simple. Lo que la gente se banque, lo van a estirar. Y para que te des una idea de cómo viene la mano, te voy a poner ahora un video del farsante de Kicillof. Escuchá lo que dice. Con esos discursos de la economía, los problemas, hay gente que se está muriendo de hambre. Traidor. Hay gente que se está muriendo de hambre. No hay laburo. Se está terminando la plata. Y ustedes quieren seguir con esta farsa porque el objetivo no hay ninguna cuarentena. Es destruir el país. Ese es el objetivo. Destruir económicamente a los pequeños y medianos productores y a la clase trabajadora también. Continúa. No quiero decir hoy en Bolván que la normalidad no existe más. La normalidad no existe más. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que la dictadura está impuesta. Están violando la constitución todos los días. Están permitiendo que se destruyan todas las conquistas sociales y laborales. Eso es lo que te está diciendo. Ya está. La dictadura ya está. Continúa. No se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía, un suicidio colectivo. Eso del suicidio colectivo es una amenaza, una manera de decirte, volvemos y te matamos. Si querés que te matamos, te mato antes de que volvamos a la normalidad. Bueno, quería hacer este video para hablar de este tema porque es lo que está ahora. Y me parece que las cosas se están poniendo más pesadas antes. Y como yo te decía, van a empezar a agitar para provocar una guerra civil acá en la Argentina. Yo ya veo varios videos que subo sobre este tema. Van a seguir agitando sobre los paramilitares, las guerrillas y bla, bla, bla. Era nada más que esto. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.